Esta es una nueva edición de Infoimagen, una manera más de estar con ustedes. El presidente de la Comisión Amigos del Hospital Pirobano, Eugenio Galilea, confirmó el adelanto exclusivo de LV24 sobre la recepción de medio millón de pesos cedidos por el Ministro del Interior, que se asignará al equipamiento del nuevo sector del Centro Municipal de Salud. Tras allanamientos cumplidos en las últimas horas, se logró la incautación de un bolso presuntamente utilizado en el hecho de sustracción de material deportivo en el club colegiales. Así lo dijo el titular de la subdelegación de la DDI, comisario Abel Musompez, quien señaló que también se recuperó una motocicleta que le había sido sustraída a Fausto Herrera en el mes de junio. Luego de que en Clarumicó se varara un barco y una plataforma donde se puede trabajar, Norberto Page, uno de los propietarios de la empresa dueña de la embarcación, indicó que si bien hay un 90% del remolcador que está en mal estado, la intención sería abandonarlo debido a la avería importante, según las estimaciones que hizo la empresa de salvamento contratada. La doctora Susana Sato ha presentado la renuncia a su cargo a partir del 1 de enero en Clarumicó, según se informó desde el Consejo Asesor del Organismo Descentralizado. Se realizó en el parque del Hospital Pirovano el acto de fin de curso del CACDI. El mismo contó con la visita de Papá Noel que repartió golosinas entre los niños. Se realizó además un pesebre viviente y se entregaron los correspondientes diplomas de egreso. La ex concejala justicialista Rosa Cuevas recordó su propuesta y trabajo para la creación de una comisaría de la mujer que en realidad se concretó solo temporalmente. Dijo que se trata de voluntad política para implementar sistemas que impidan la violencia familiar. Se impuso esta mañana durante el acto de cierre de fin de ciclo lectivo 2010 el nombre de profesor Néstor Santiago Rodríguez a la escuela secundaria número uno de nuestra ciudad. Se avanza en la definición legal de un loteo y urbanización de un predio de 64 hectáreas perteneciente a una sociedad que integran más de 30 inversionistas. El próximo 3 de enero comenzará a funcionar la colonia municipal de vacaciones de Claromecó recibiendo contingentes de escolares hasta el día 31. La asamblea por una cultura democrática apoyará las decisiones que tomen los artesanos de Claromecó que se reunirán en asamblea este jueves 16 a las 11 en la plaza Luis Piedra Buena acompañándolos en defensa de sus derechos y sus fuentes de trabajo e insta a las autoridades a aplicar el sentido común para poder resolver esta situación por la vía del diálogo. La cabaña El Carrizal fue distinguida con el premio Agua Clara 2010 por su importante trayectoria en la cría de Corridale. Hasta aquí una nueva edición de Infoimagen. Muchas gracias.